...y también agradecerle también al presidente Vizcarra porque sí estoy viendo que está viajando a diferentes provincias de verdad me siento muy contento porque el equipo que tiene usted no lo sabe está pendiente es un tema que de repente para nosotros de San Boa y de San Francisco que ha firmado un convenio es un defecto que tenemos que superar en estado como estado pero la broma sí conozco y algo también fundamental entonces fácil era bueno ustedes se van ¿de cierto? Gobierno del Perú El Perú primero